Con mi mirada hacia la infinidad Hoy veo que por ti me dejaba aceptar Aunque a veces me quisiera rendir No creo que siempre me levantaré El presente oscuro puede ser Pero yo sé que estaré bien Mientras mantenga esta luz en mí Mañana venceré Sin rendirme nunca ni de tenerme Seguro siempre en mi mente Y aunque me lastime mil veces Siempre correré Hacia un mañana aún más brillante Que llegará Si yo me decido a luchar Buf, maldito envenenamiento lácteo Y putos médicos Me robaron mi cartera Pero eso no importa Pues voy a salir un rato ¿Por qué sigo hablando solo? Debo ir a un médico Oye, Raider ¿Qué haces en el techo? Nada ¿Tú sabes que no tengo trabajo? ¿Por qué mejor vas a hacer lo que está haciendo Zoe? Ah, Sweet se fue de vacaciones Y recuerda que Smoke se mudó a San Fierro Y me acabo de acordar que el muy hijo de puta Sigue bien pops hispanos e infomerciales inútiles Ja, 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 ja ¿Ya vale para decirle que está bien, vendejo? Ja, 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 si claro Lo compraré, lo compraré, lo compraré, lo compré Para la casa, auto, casa, parco, casa, ERV Shemo detiene 20 veces su fenev Levántala, botella, muy sucia No puedes exprimir Aquí hay una soda Vino, que, que mancha este fenev No un Hazar calado a ver Leos no matiles Azules, maquedones, nebros, hay humo solo Quedones, nebros, hay humo solo Yo limpio caca Este dura 10 años Este dura 10 años 4 Shemo House por 19.95 Pero si llamas ahora, entre 20 minutos Te daremos otro par completamente gratis Por 19.95 Mierda quiero uno de esos, será mejor que llame de inmediato No puedes exprimir la piña Mierda me vibra el culo Ah es que soy sentado en mi teléfono Si ¿Quién me hace sentir placer en el culo? Digo, digo ¿Quién llama? Soy yo tarado Ah eres tu CJ Sigues viendo mierda en la tele ¿verdad? No no, ¿cómo crees? Sexo Vete al carajo No cuelgues porfa Mierda Bueno mejor seguiré viendo la tele ¿Rayos seguiré viendo la tele? Saludos a todos los flojos, este es un comercial de última hora Estamos haciendo un proyecto de clonación Para que ustedes no hagan nada Recuerden marcar a ese número que ven en pantalla Y unos agentes irán a su casa Ya que, no podemos decirle la ubicación del lugar Recuerden que sentirán placer en el procedimiento Amplacer en el procedimiento Tengo que llamar De todos modos no quiero limpiar todo este desastre Hola, quiero clacer Digo, digo Quiero ser voluntario Hola Ustedes son los que me llevarán al lugar secreto para la clonación y el placer Buf, ¿dónde estoy? Estás en nuestra camioneta negra ¿Pero por qué me golpearon? Es porque debíamos mantener nuestro escondite en incógnito porque somos agentes secretos No era más necesario que yo mismo me subiera a la camioneta Es que, es que, es que, porque mejor no te quedas inconsciente, otro rato Al menos ten la decencia de subirle a la música No Oye, aprende a conducir bien Cállate Ja, ya sé dónde estamos Oh mierda, mira, una mosca Mierda, mierda Carajos Creo que lo golpeé demasiado fuerte No, mami Yo no me p*** Pa de la Re carajos Ahora está alucinando Ok, ya llegamos Oh mi Dios No puedo creerlo Es, es el centro vacacional del orgullo gay No puedo creerlo 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 Gracias por ver el video.